Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos y bienvenidas otro día más a mi canal y bienvenidos a otro nuevo juego de terror corto. El juego pues dice lo siguiente, vale, os lo comento, lo tengo por aquí. Juegas como Norman Charmers, un hombre que ha perdido la cabeza debido a la muerte de su único amor verdadero. El juego comienza cuando te despiertas solo en una vieja y oscura habitación de hotel. Y esa es la descripción pues de este juego. A ver, ¿puedo poner pantalla completa o no? Dice, sábado 2 de octubre, entre las 2 y las 3 de la mañana hubo varios informes de un solo disparo que se escuchó desde el hotel. Los ocupantes del hotel abandonaron rápidamente el edificio en busca de seguridad. Eso es lo que nos dice pues las indicaciones. Pues nada, como bien dice el texto, pues estamos en una habitación de hotel. Vale, tenemos una nota. Hola Leo. La nota dice lo siguiente, gente. Elen está embarazada. No planeamos esto. Tendré que aceptarlo, ¿vale? Porque ella es el único amor de mi vida. Superaremos esto, ¿vale? Y pone alguna cosilla más, pero no es importante tampoco. Salimos. A ver, vale, aquí no hay nada. Supongo que tendremos que avanzar. No sé qué ha pasado. Lo mismo estamos depresivos. No puedo abrir puertas. Este hotel está muy vacío, la verdad. Al fondo parece que parpadea como una luz. Hay algo abajo en el suelo, ¿eh? Parece una nota. Os comento. 17 de septiembre. ¿Cómo pasó esto? Esto no estaba planeado. Queríamos estar juntos para siempre. Ahora ella se ha ido. ¿Por qué no pude salvarla? ¿Por qué no pudieron salvar al niño? Ella era importante, ¿vale? Algo de eso dice. ¿Vale? Creo que perdieron a ella y al hijo o algo de eso también. Por lo que he podido leer. Hostias, tío. Guau. Los pies de punta, gente. Pero de punta, ¿eh? Uf. Me ha dado un escalofrío que no lo podéis ni imaginar. Me ha dado un escalofrío. Este es el mismo papel, ¿no? Vale. Tenemos aquí luz. Dios. El escalofrío que me ha dado no es normal, ¿eh? Me ha dado un escalofrí. Esto que estamos en verano. Guau. Maravilloso. Maravilloso. Suele el viento, ¿eh? Que hay corriente. Vale. Hay un... Una nota asignada. No podemos salir, entonces. A ver. A ver si hay algún armario. Hostias. Esto sí que no me lo esperaba. Es la primera vez que lo veo en un juego. Esto solo lo he visto en pel... En películas. ¿Eso qué ha sido? Hostias. Oh, oh. Hostia, el sonido encima lo tengo a tope. Me estoy quedando con los otros, pero bien. ¿Y ahora qué? Hostias, hay una luz al fondo, ¿eh? Madre mía. Madre mía, pelos de punta. No sabía que este juego iba a ser tan terrorífico. Un bebé. Un bebé. El niño. Hostias. Una nota. Una nota, gente. 21 de septiembre. No tengo nada. Me quedo aquí solo en la oscuridad. Oigo sus gritos. ¿Mátenme en la noche? ¿Por qué no se calla? Por favor, haz que se calle. Elena, ¿dónde estás? ¿Vale? Eso es básico. Hostias, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Está puesta. Hostias, ¿qué pasa? Se abre, tío. Una llave. Hostias, vale, la llave es esta. Hostias, corre, corre, corre. Oh, oh. ¿Qué pasa? Oh, oh. Una cuna. Se viene susto, ¿eh, gente? Preparado. Bueno, una nota. 24 de septiembre. Finalmente es silencioso. Pensé que hacer esto me ayudaría. Pero todavía no puedo dormir. ¿Qué he hecho? Mi mente está perdida. Sin ella, te necesito, Elena. ¿La asesinó o algo? Entiendo. ¿Me estoy poniendo? Uf. Se me está poniendo la piel de gallina. En serio, ¿eh? Esto no ha acabado. Esto no ha acabado. Por lo que veo. Esto no ha acabado aún. Esto aún no ha terminado. Me parece o algo. Me parece ove algo, ¿eh? ¿Esto no ha acabado? ¿Esto no ha acabado? No ha acabado. Voy por ti Oh 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 Hostias Hostias, soy como un demonio El 10 Vale, vámonos de aquí Vámonos de aquí rápido No No tan rápido No tan rápido Oh no, no, no No tan rápido 666, el número de la bestia Hostias El número de la bestia Oh oh Estoy jodido Vámonos Estoy jodido Estoy jodido Me mata Mierda Estamos muertos Preparado Gracias por jugar Bueno chicos Hasta aquí el fin del gameplay Y si os ha gustado Pulgares arriba Comentad Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el vídeo No Gracias por ver el video.